Reafirmando el ritmo ¿Qué intentas hacer? San Juanero ¿Quieres aprender? San Juan, San Juan Reverencias al magisterio de mi patria Baile ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, puerto de colores No olvidar su tierra que les vio nacer Quítate la leva, San Juanero Sin corbata es San Juan, San Juan Quítate la leva, San Juanero Sin corbata es San Juan, San Juan Cositas propias, cositas propias Así como yo, así como yo Baile ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, puerto de colores No olvidar su tierra que les vio nacer El serrano es San Juanero El borbucha baila, San Juan, San Juan Toda Amazonía, San Juanero Región insular, San Juan, San Juan A ver, Saraguro, Saraguro Vamos con el cercochito Sacando pecho Pecho, pecho Baila, baila, baila mi cañarín Goza el tabalo Goza el chibuleo Misa la saca Ama tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Ama tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Que bonito San Juan Baila ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, puerto de colores No olvidar su tierra que les vio nacer Todo en Nueva York, San Juanero En España es San Juan, San Juan Todo en Nueva York, San Juanero En España es San Juan, San Juan Haciendo la danza de la lluvia La danza de la lluvia Baila ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, puerto de colores No olvidar su tierra que les vio nacer Ama tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Ama tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Porque es tuyo y mío Tuyo y mío Amarillo, azul y rojo Esa es mi banderita ¡Ey, ey, ey! Hágase un ladito, hágase un ladito Un, dos, dos, dos Pecho arriba, pecho abajo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vuelta, vuelta! Ama tu país, ámalo ¡Ey, ey, ey!